¿Qué te apetece tocar ahora? Pues como has dicho Madrid, pues voy a hacerme... A ver esto... Perdonad, eh. Creo que no vaya el afinador. Lo he roto. Ah, no. Pues voy a hacerme del invierno, que he pegado hoy mucho con el día este, que se nos ha quedado tan bonito. Ya voy, es que no sé afinar y hablar. No voy a escuchar a la vez. Pues, ¿te lo he dicho ya? Del invierno. Venga, adelante. Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de ti. Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de mí. Saldrá el último vuelo, dirán los altavoces de todo el aeropuerto, que tienes que marcharte. Y allí no podrás localizarme. Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de ti. Mi coche está parado en mitad de la autopista y sigo durmiendo dentro de aquella noche fría. No hay manta, café, no hay nada ardiendo. No hay nadie que seque mi cabello. 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 No hay nadie que seque mi cabello.